chicos y chicas muy buenos días bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de ECA hoy vamos a trabajar la lámina número 30 tenga la bondad levante la lámina para ver con cuántos voy a iniciar trabajando Carlitos Domínguez su lámina por favor rapidísimo su lámina Madison su lámina José Esteban Juliana Jordi que pasó que no me activa cámara Anthony Vallejo su lámina Damaris Quiro su lámina Juan José Mora Danielita Renata Guerrón su lámina Matías Pozo muy bien Tiffany ya está Micaela ya está Rebeca qué pasó con su lámina Rebeca porque se cansa de tenerme arriba la lámina caramba a ver si me va a quedar Juliana su lámina Jordi su lámina Jordi Montes de Oca su lámina ok baje la lámina muchas gracias baje la lámina muchas gracias vamos a continuar por favor vamos a continuar voy a cambiar de camarita para dar las indicaciones y por aquí ok mis guaguas estamos por aquí rapidísimo búsquese la reglita un lápiz rapidísimo una reglita un lápiz y vamos nuestra reglita a ver permítame permítame por aquí con nuestra reglita vamos a trazar una linea cita o no no hagamos una línea solo pongamos el nombre aquí en esta parte sí miren este costado pongamos con letras grandes con cualquier color menos rojo vamos a escribir nuestro nombre yo doy la vuelta y pongo mire carmen usted también escriba aquí carmen obaco yo pongo usted debe escribir su nombre y estamos en quinto b quinto usted ponga su paralelo yo no pongo paralelo ya por aquí estamos guaguas ya puse el nombre una vez que estamos ahí ayúdame por favor con la lectura ayúdeme por favor con la lectura antoni aguiar antoni aguiar ayúdeme con la lectura por favor anahí tenga la bondad de suspender lo que está comiendo y ayúdeme por favor con la lectura sí anahí le va a ayudar con la lectura por su suspenda porque no nos contesta si le puse hijo a la asistencia tranquilo antoni aguiar ahora sí ayúdeme la lámina uy antoni dígale a la mamá que yo le envío el día viernes la lámina para que le imprima con tiempo ayúdeme por favor leonela tacuri gracias ayúdeme decora con marcadores de colores el dibujo de un molde de par del patchwork parwork juega con las tonalidades y sombrero y sombras ya que nos dicen que decoremos chicos este es un patchwork que tenemos que trabajarlo de muchos colores sí para qué nos sirve este patchwork es para poder a para es como un parchecito tipo parchecito que se sobrepone a prendas de vestir se sobrepone incluso a manteles a a cojines etcétera sí vamos a ver no se nos olvidará muy poco porque tengo otro paralelo cierto que tengo otro paralelo gracias qué vamos a hacer aquí chicos vamos a trabajar con la técnica sólo de rayado les parece y mire pero vamos a hacerlo súper rápido mire por ejemplo yo voy a pintar aquí sólo con la técnica de rayado voy a pintar este color mire sólo voy a pintar la mitad porque por ahí me dijo profe hará el favor de no olvidarse claro que sí usted pinte de otro pero voy viendo que todos trabajen rápido porque si no nos vamos a estancar en esta lámina mire mire rapidísimo pintamos primero las flores más grandes mire dígame porque estos son muy gruesos ya me decía Danielita a ver a ver a ver no puede escuchar a todos a la vez Daniela dígame es que podría haber mis marcadores este finitos porque estos son muy gruesos vaya mi amor corriendo vaya corriendo que se vamos atrás voy a pintar hasta ahí color celeste no voy a pintar todo porque yo recuerde que tengo otro paralelo sí voy a buscar de otro color en vez de azul sí mi amor pinte nomás profe nosotros pintamos toda la flor no sí todo tiene que pintar usted yo pinto sólo la mitad porque tengo otro paralelo mire yo voy a pintar solamente así mire mire solo voy a pintar primero las partes las flores que son más grandes y voy a pintar sólo la mitad puede utilizar técnica del puntillismo no vamos estamos hoy sólo con rayado sólo con rayado y haremos la técnica de puntillismo pero hoy estamos sólo con rayado mire rapidísimo es igual que la técnica de puntillismo súper rápido mire vamos a seguir buscando vamos a poner de diferentes colores el color que usted tenga a mano ya rapidísimo apure apure mire mire cómo nos va quedando solo con líneas tenemos que hacer todo solo con rayado es la técnica del rayado ¿no es cierto? a ver mire técnica del rayado de cual de cualquier lado cualquier color sí no de cualquier lado ¿cómo lado? profe disculpe o sea así es todo es todo yo estoy pintando la mitad porque tengo otro paralelo ¿quién me dijo algo? Daniel Alcocer profe yo no tengo la lámina porque a mí no me llegó a ver compártame el hiducay Daniel Alcocer ¿qué color es ese del lado del rojo? morado gracias morado hoy voy a poner naranja Daniel Alcocer tenga la bondad de compartirme el hiducay para demostrarle que ahí está la lámina o por qué no le llegó a usted déjeme ver Daniel Alcocer que dice que no le ha llegado la lámina compártame su hiducay chicos las líneas pueden ser horizontales o pueden ser verticales vamos aquí voy con las verticales voy a pintar solamente esta parte verticales mire déjeme ver si tengo otro color por aquí déjeme ver qué color le ponemos también Daniel Alcocer tenga la bondad de compartirme el hiducay esta mano por ahí con su hiducay Danielito Danielito Alcocer Daniel Alcocer está por aquí sí 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 profesor ya ya le pongo tenga la bondad de compartirme ya para ver en verdad si está o no está él miren chicos yo les decía que usted puede pintar con líneas verticales también mire y aquí estoy pintando con líneas verticales mire podemos hacer un color la flor con otro color digamos rojo con verde sí ya le dije que sí recuerde que esto es creatividad suya Danielito que fue Danielito Alcocer actíveme digo compártame por favor el hiducay Daniel Alcocer dijo que ya lo encontró allá lo encontró allá ha buscado pues el Daniel también no dijo eso ya ya tranquilos ya no pasa nada no importa si dijo o no dijo igual mire con líneas solo verticales mire de arriba hacia abajo también lo puedo hacer solo con líneas inclinadas ya le voy a indicar por ejemplo por ejemplo voy a ver con líneas inclinadas nada más mire voy a hacer solamente esta parte ahí está Daniel Alcocer tenga la bondad ayúdeme por favor Daniel está en otra cosa usted en hiducay tiene que compartirme hiducay no es que profe aquí directo no no entonces no no puedo ver su página vaya hiducay Daniel Alcocer yes ya busque tareas busque tareas sí profe él estaba bloqueado mi amor no sabemos no él dice que no está bloqueado con amor yo ya terminé de pintar todas las florecitas o sea de de rayas líneas inclinadas ya mire yo aquí estoy recién estoy por aquí mire estoy pintando todas estas partes de color verde mire verde oscuro oscuro el verde que usted tenga mire yo estoy haciendo líneas inclinadas que fue Danielito encontró ya profe ya ya me llegó ya ve no no es que le llegó recién ya tenía ahí ya pero no hay problema mi amor mire líneas inclinaditas ya por ahí y por acá en cambio voy a poner qué color pondré déjeme ver déjeme ver un color por aquí medio bonito que no he puesto un color amarillo voy a poner dígame un café un color amarillo no he puesto ya siga siga verá que tenemos que pintar todo es verle qué color pone mire siga no perdamos tiempo más bien rapidísimo chicos y chicas rapidísimo que tenemos acá tengo otra amarillita voy a poner fue una pregunta dígame o sea digamos eh todas las las plantitas hay que hacer con ese verde que ya le hicimos antes yo le quiero hacer con ese verde pero si tiene usted un verde claro hágale porque yo no tengo otro verde claro chicos sí así es que usted por favor si tiene un verde claro hágale yo tengo verde verde pastel verde claro verde oscuro y verde militar feliz tú que tienes los colores de esta pobre no tiene sino sólo un verde esta pobre profe profe y verde militar hay verde qué yo tengo tres tipos de verde si hay porque entiende entonces ya si debía ver ok chicos entonces estamos por ahí si quiere combinarle con más colores pues por aquí me encontré más colores le podemos poner café también incluso por aquí pero eso no pintará la mitad ay sí sí estoy pintando sólo la mitad tranquilo miren líneas inclinadas sí dale otros de otro color mire por ahí y vamos a chicos yo por aquí no importa mire al otro lado voy a pasar al otro lado mire por aquí sólo voy a pintar estas partes mire sólo le voy a aclarar una línea mire una línea y sólo voy a pintar estas partes mire de colores y voy a pintar estas partes mire y y ahí ya no necesito hacer líneas y nada mire y seguimos todo esto solamente pintamos estas partes y déjeme ver otro color, otro color, otro color tengo por aquí una pregunta lo de las flores lo de las flores adentro como esas cositas, de qué color lo podemos pintar esto lo que está adentro puede pintarle amarillo puede pintarle morado diferentes colores, verde en la siguiente imagen en la siguiente imagen en el último en el último hay como unas líneas bien delgadititas esas le podemos pasar con una línea o también debería ser con rayadas eso estoy haciendo con una línea nomás mire 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 y sigo poniendo así mismo con una línea buena su observación mire porque si ahí hacemos líneas nos va a ser muy difícil ¿no es cierto? mire profesor hasta la mitad sí, ya voy a pintar solamente la mitad gracias por hacer mi acuerdo solo la mitad voy a pintar rapidísimo ustedes apuren apuren ya profe sin esta parte en estos anillitos mire como hay dos partes como hay dos partes puede pintar la otra completa y la otra para el otro grado no, no quiero que me gaste mucho ah, no ya no hay problema no, ya voy a compartir mitad, mitad no hay problema yo pensé que me decía para pintar profe profe toca pintar de colores profe eso podríamos hacerle de colores no estamos solo con rayados mi amor ya cuando hagamos puntillismo hacemos solo puntillismo para que nos quede bien sí sí o no y por aquí no importa si estas partes internas nos quedan de color blanco no hay problema déjeme ver qué otro color tengo por aquí ya ya mire estos y no importa si la parte interna nos queda de otro color sí hasta ahí chicos y chicas voy a pasar revisando quiénes están trabajando conmigo porque hay mitos que se dedican a a otra actividad y no a pintar por eso es que me toca pasar revisando mire cómo me está quedando muy bonito ¿no es cierto? me está quedando muy bonito ¿sí o no? sí profe claro que me queda bonito mire déjeme ver por aquí qué más colores tengo ya me faltan colores debería tener más colores pero ya no tengo sí profe yo Nicolau antes de acá ya terminó la primera parte ya muy bien felicitaciones ya van a hacer mi imagen ok chicos y chicas por aquí nos quedamos y mire aquí solo es líneas mire solo con líneas vamos a pintar aquí no importa que el centro nos quede blanco no importa ya porque si pintamos todo en cambio nos vamos a demorar muchísimo y vamos a gastar mucho marcador así es que no hay problema yo tengo aquí un marcador punta gruesa lo que me decía lo que me decía a Danielita yo tengo un marcador solo punta gruesa mire se pinta por un ladito no pero ya lo voy a pintar yo con punta gruesa porque mire mire y por ahí voy a pasar revisando voy a cambiar de camarita para pasar revisando profe una pregunta no hay problema si no le pintamos algunos circulitos no no hay problema no no hay problema mis guaguas mi damaris déjeme ver cómo está su trabajo damarita allá felicitaciones apure más rápido mi damarita más rápido mi damarita abrojando la manita muy bien santi muy bien santi déjeme ver saraí mire profe mire profe ya le vi santi gracias gracias mi santi muy bonito apure apure saraí ya le vi también muchas gracias me falta la segunda mire profe tiffany muy bien ya jeremy muy bonito jeremy juan jose déjeme ver acerque un poquito más rápido juanjito todavía podemos todavía hay tiempo apure 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 muy bien micaela déjeme ver quién más me amuestra déjeme ver juliana qué hacemos juliana le veo en otra actividad a ver juliana estamos pintando juliana estamos pintando quiero verle pintando qué anda haciendo por ahí con témperas creo que le veo cuidado ciérreme eso jordi déjeme ver su trabajo jordi montes de oca felicitaciones apure mi jordi usted puede más rápido más rápido muy bien leonela muy bien leonela muy bien pregunta chicos rapidísimo qué pasó mi quién me dijo una pregunta qué pasó qué pasó mi daniela guerrón le iba a preguntar que si los pétalos de las flores este le podíamos o sea le podríamos hacer un patrón como las líneas horizontales y las líneas verticales así sí mi amor sí podemos sí sí podemos joshua el incango joshua el incango presentar ya mi joshua por dios ayúdeme está su representante por ahí sí ya tenga la bondad de ponerme a su representante y jordi montes de oca y vallejo antoni sí vallejo me quedo con lincango con montes de oca y con vallejo cruz y los demás pueden retirarse pero a seguir pintando ya pueden retirarse a seguir pintando por favor sí a ver adiós mis guaguas por ahí nos quedamos ya ya